muy buenas warwickeros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal ojo porque el meta ha sufrido una modificación bastante grande y es que en estos primeros días de parche ya lo hemos podido comprobar ahora mismo tras los cambios que han sufrido los objetos los daños que han aumentado los porcentajes los retoques de pasivas aquí allá han modificado el meta y ahora mismo los campeones hacen una barbaridad de daño a través de nuevas itemizaciones que están surgiendo ojo en el día de hoy aquí os traigo un análisis de gameplay de uno de los campeones que ya encajaba muy bien en esta definición en el parche pasado o en el meta pasado y que os traigo en el día de hoy totalmente actualizado estamos hablando de varus y os traigo al top 7 varus de la ladder en el servidor chino y vamos a explicar bien cómo funciona y vamos a ver precisamente un muy buen ejemplo de lo que es este nuevo meta y si como digo a modo de resumen rápido en estos pocos días que llevamos de 5.1 ya se puede comprobar cómo los campeones hacen una barbaridad de daño a través de todas las modificaciones que han sufrido los objetos y esto abre desde luego pues un montón de posibilidades en cuanto a itemizaciones y campeones con diferentes combinaciones que pueden entrar de lleno en el meta bien vamos a ponerlos de lleno aquí en este gameplay como digo tenemos al top 7 varus al que acabéis de ver su perfil y sobre todo tenéis como siempre abajito izquierda por supuesto mil gracias como siempre a wildrifter o por este tipo de gameplays la nueva itemización y es que como digo el tema de los objetos de la ruina de la luz es cierto inicialmente hemos visto que también hay que decirlo hay que ser realistas hay algunos cambios algunos objetos que tampoco han supuesto modificaciones tan extremas pero ojo porque estamos viendo como objetos ya como por ejemplo el filo infinito como el orbe infinito el crea grietas la hoja del rey el propio terminus son objetos que están apareciendo y de qué manera brutal en el meta han aumentado un montón la cantidad las cantidades de daño y están provocando que prácticamente las teamfights o las escaramuces sean quien ataca primero explota primero y pum listo de una fácil y sencillo bien va para aparecer por aquí el tema de las habilidades no me voy a centrar mucho en el día de hoy sobre todo las habilidades de varus salvo en una que es la que me interesa para que podamos comprender bien por qué es lo que he dicho de que varus puede encajar muy bien en este meta que ya lo hacía en el anterior recordemos que nos encontramos antes del 5.1 en un meta donde pues los brisers tanques muy pesados aguantaban mucho hacían mucho daño y obviamente eso provocaba pues una serie no de composiciones que fuesen más menos óptimas pero ojo que es lo que ocurre todavía siguen presentes los tanques eso es lo que no podemos dudar los campeones los tipo brises que son demasiado buenos obviamente son y seguirán siendo muy buenos pero claro ahora que tenemos más daños aumentados porque han tocado pasivas como digo porcentajes de daño que han aumentado aquí y allá podemos combatirlos de más eficaz y ya de por sí varus en el meta anterior se encontraba en un muy buen estatus para hacer frente este tipo de campeones así que bueno vamos a hacer y sobre todo a repasar ese esos motivos por lo que varus era un muy buen pick en el meta anterior y por supuesto en este y sobre todo vamos a centrar en actualizarlo y entender el porqué en el a día de hoy en este paso 5.1 pues es auténtica barbaridad de daño y vamos a ver el gameplay para comprobarlo bien como digo van a aparecer por aquí las habilidades de varus que sinceramente tampoco me voy a parar demasiado en ello ya os digo que sobre todo me interesa una habilidad que es obviamente la w lo que sería la segunda habilidad que es la que realmente nos interesa en cuanto a la pasiva que es venganza viviente tampoco no no tiene mucho historia bueno aquí la verdad que como ayuda como ayuda y qué bueno es el gestello de verdad esto a los carries les ha dado una vida que sencillamente es inmensa donde antes se utilizaba siempre revestimiento de huesos vale para poder tradear más eficientemente en línea para poder ser un poquito mejores en línea realmente ahora tiras por gestello y aumenta la supervivencia a lo largo de todo el game de una forma increíble bien como estaba comentando el tema de la pasiva venganza viviente velocidad ataque tras asesinar campeones o conseguir asistencias bueno sencillamente es una pasiva bastante bastante básica pero bueno que al final nos aporta un poco en el dps luego hablaríamos un poquito de lo que es su flecha la will vamos a diferenciar dos tipos de will en varos e incluso tres una que sería la de tipo físico que sería la basada en pura penetración esta nos ayudaría sobre todo o sería la gran clave en itemizaciones como digo de este tipo de tipo físico de tipo de daño penetración donde buscaríamos máximo daño de desgaste continuo a través de nuestras flechas tiene un power spike un pico de poder de early mid game de acuerdo ese es el típico donde iríamos con yogumus filoscuros serildas o recordatorios en fin ese tipo de itemizaciones y es ahí donde le vamos a sacar mucho rendimiento a la q a la flecha penetrante vale que ya sabéis mantiene la flecha cargada cuanto más tiempo para cargada va a hacer más daño daño físico y al final cabo con esta de estabilidad solamente quiero que nos quedemos con una cosa vais a tener siempre descrito pero solamente quiero que os quedéis con que el enfriamiento de la flecha se reduce en cuatro segundos si detona acumulaciones de infección contra al menos un campeón enemigo con eso quiero que os quedéis vale bien y ahora vamos a ir a lo que sería la habilidad clave que esta es la que yo quiero antes ya de meternos analizar lo que es el gameplay que es la gran clave de varus porque fue es y será tan bueno en meta de tanques y sobre todo porque aquí le vamos a sacar también mucho rendimiento y es estabilidad estabilidad es la que lo provoca de acuerdo si os dais cuenta tiene dos tipos de daño por un lado en la pasiva y en la activa y no tipos de daño que sea uno mágico o físico no me refiero a eso me refiero a el tipo de daño en base a que lo va a provocar si nos damos cuenta la pasiva lo que vais a provocar es infección que es de lo que hablábamos se puede acumular hasta tres veces y que las habilidades de varus detonan estas cargas de infección tanto la habilidad 1 como la 3 vale le ponemos ataques le ponemos cargas de infección y con el 1 con las 3 las podemos explotar hasta máximo de tres cargas podemos poner pues bien nos tenemos que quedar que al detonar la infección hacemos daño mágico equivalente a un porcentaje de la vida máxima de acuerdo del objetivo por acumulación siempre buscaremos obviamente que el enemigo tenga tres marcas de infección y de esa manera obviamente explotarlo para hacerle máximo daño como digo de vida máxima por objetivo y cuando pam tapeamos y activamos nuestra habilidad 2 lo que vamos a provocar es que aparte que se duplica el daño mágico de la pasiva de carcaje infectado la flecha penetrante es decir la primera habilidad que tenemos con varus es decir su q primera habilidad como queréis llamarlo va a infligir un daño mágico adicional entre porcentajes pero sobre todo en este caso es en base a la vida que le falte al objetivo por un lado vamos a hacer por un lado de forma pasiva vida máxima el objetivo y por otro lado cuando activamos a través de la fecha cuando activamos el 2 y a través de la flecha penetrante vamos a provocar daño en base a la vida que le falte al objetivo como veis estas dos herramientas que tenemos dentro de la misma segunda habilidad de varus es una pasada contra tanques de hecho hay los guansotea quiero decir es tan absurdo que los guansotea y ya rápidamente el resto de habilidades la verdad que no tiene mucha más historia tenemos ahí como con el 3 por lanzamos una lluvia de flechas provoca heridas graves ralentiza al enemigo y lo que sería la lo que sería no la cadena de corrupción que sea su definitiva tendríamos ya pues bueno lanzáis no que hace daño mágico lanzar esa cadena lo inmoviliza en el suelo y luego pues a los enemigos está alrededor dentro de esa área se va expandiendo la corrupción los puede inmovilizar y aplicarles marcas de infección bien vamos a lo que nos interesa y vamos a la micromecánica de varus y vamos a vendernos ya de lleno en el gameplay que tenemos mucho que ver como habéis visto en el early games ha fideado tiene muy buen daño aquí en este caso en la build que utiliza si nos damos cuenta es una build como de tipo físico pero mete términos y mete luego tipo ap obviamente estamos haciendo daño mágico tenemos por aquí el 2 que hemos visto también hace mucho daño mágico tenemos también que también la propia definitiva en fin tenemos diferentes cosas interesantes que nos ayuda de todas formas entendemos que es el daño proporcional en vida así que o en base a vida máxima o faltante del objetivo como hemos visto ya así que bueno tenemos que ver también tiene pequeños asteriscos o limitaciones vemos que utiliza con fuerza de eternidad por regla general se suele utilizar segador de esencia como objeto ante estas builds y como he dicho antes teníamos builds diferentes en varus una daño penetración que es la de pokeo y desgaste a través del 1 teníamos las de full ap las de full ap se basaban sobre todo en el año del 2 y luego hemos visto algunas híbridas con velocidad de ataque y sobre todo mucha velocidad de habilidades para lanzar flechas a lo bestia pero no para pokear sino para cuando lanzamos nuestro combo de definitiva meterles dejar los clavos en el suelo meterles tres marcas explotarle activar esto activar flecha un flechazo ataca 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 otra flecha pum 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 y tener un cooldown muy muy bajo para lanzar 23 flechas incluso dentro de una misma teamfight bien aquí como vemos el concepto es el mismo en el que se basa en ese precisamente que acabo de explicar fijaros aquí le acaba metiendo un auto ataque ya a calista mete segundo ataque a que tiene la definitiva lo único que pasa se la ha comido en este caso 3 que está ahí bloqueando la verdad que 3 está haciendo un muy buen trabajo y ahora le va a meter como veis automáticamente otro ataque tercero y ahora vemos como lo que va a querer automáticamente es lanzarle un flechazo a cara perro así de una y fijaros como literalmente pues lo volatilice con último ataque pues termina por matarlo al final esto es lo que buscamos completamente con este con este varus es que es lo que buscamos es decir siempre nuestro objetivo será petar al enemigo total de cargas de infección a través de ataques activamos el 2 flecha y no es que no vamos a cargar la flecha para hacer el máximo daño posible olvidaros lo que queréis es y si estáis a bocajarro mejor para pegar un fogonazo y reventar la boca de una es lo que buscas es como maximizar el daño con esta build y esta build esta build o esta forma de jugar a varus es lo mismo que lo que se utilizaba con él con lo mismo que utilizaba el varus ap o que utilizaba esa build que ya os comentaba que se basaba en reducción de enfriamiento para tener pues un montón de flechas a tope bien aquí el cesc como veis lo está jugando lo está jugando brutal va a tirar aquí en este caso pues tenía flash disponible pero bueno estaba bastante muerto estaba buscando el diveo cadenas de corrupción puedes fasear a torre pero bueno tenías los niños debajo de la torre con lo cual lo más normal que te divien sin ningún tipo de problema y va a costarle igualmente la vida bien mirad esto precisiones infalibles yo humus es que ahora todo pega mucho es que ahora voy a traeros todos los días vídeos para ir demostrando este tipo de cosas porque es que ahora mismo las cosas pegan demasiado y se ha vuelto todo loco veremos a ver si luego río de hacer algunos ajustes en el meta o en a través de los siguientes parches del 5.1 mejor dicho porque ahora mismo es que todo pega mucho y cuando digo todo pega mucho es que los daños es que explotáis todo mundo explota por por todos lados no sé si río quiere eso o quizás se le ha ido la mano en algunos números a la hora de balancear algunos objetos o a la hora de transformarlos porque claro es que ya os digo hay algunos objetos que no son tan 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 fuertes y han quedado un poquillo meh pero es que hay otros que no tienen ningún tipo de sentido y de hecho aquí ya aquí vemos dos y precisiones infalibles también está muy bien lo que pasa que también depende un poco del tipo de campeón bueno aquí vemos cómo va a llegar otra vez cadena de corrupción aquí impacta ataque 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 pam dos flecha otra venga y seguimos y continuamos para bingo así que es verdad que como digo al final este concepto es muy sencillo si os dais cuenta no tiene mucha no tiene mucha historia la verdad no hay que ser tampoco muy científico para aprender a manejar este este varus y es que es ataque 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 pum flecha fijaros como automáticamente el momento que le ha clavado las tres cargas carista faseado instantáneo porque porque sabe lo que viene es decir es que no tenéis que complicaros mucho la cabeza como digo lo ideal lo mínimo son tres ataques que es el máximo de estas que puedes cargar con de cargar de corrupción y de ahí activáis dos flecha pero no hace falta que la carguéis mucho tiempo para hacer más daño de tipo físico no olvidaros flecha lo que queréis es el daño que hace la flecha penetrante al explotar y detonar las cargas de carcaje infectado que es lo que realmente os interesa entonces bueno ahí está luego además baros es una herramienta brutal en términos de las cadenas de corrupción esto es muy bueno además de hecho vamos a ver el daño que hace bueno aquí obviamente a cali juega con el factor de la de esta bomba de humo no que obviamente le complica mucho a cali poder hacer nada pero es que claro aún así este bar es que es una metralleta bastante grande porque además se suma el términos bueno como digo bueno creo que el concepto queda muy claro de cómo se juega obviamente ya va a depender un poco de la de los enemigos del nivel de lo que os encontréis que os sea más o menos difícil ejecutar esto sobre todo bueno de hecho es una partida bastante buena porque tienes un leasing delante tienes una cali delante un tres que te está jugando muy bien agresivo etcétera y obviamente eso para barús le complica mucho la historia pero bueno aún así como veis el bar es el top 7 bar sabe lo que se hace bien vamos a intentar entender un poquito lo que es el tema de la itemización hay que utilizar primer golpe es verdad lo normal es que utilicéis irrupción de fase y de fase os va a dar bastante es verdad que al final primer golpe pues va a depender un poco no haces mucho daño de estallido tenéis que ser muy rápidos y teniendo en cuenta que os tenéis que basar en el tiempo que tenéis que meter autoataques aunque en esta build como veis tenéis velocidad ataque a través de fuerza de eternidad y del término pero al final se basa en eso aparte de leyenda presteza pero se basa en que tenéis que meter los ataques primero y luego detonarlos entonces bueno no es quizá un burst tan 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 rápido a pesar de que sí que es muy veloz pero bueno yo recomendaría irrupción de fase ya que es un campeón que no tiene movilidad más allá del cc que puede provocar con cadenas de corrupción y de esta manera pues intentar recolocarse más fácilmente y la irrupción de fase la verdad que va genial en varios y es de hecho la una la runa que se suele utilizar con la build que es muy similar a esta basada en ap y velocidad de habilidades bueno aquí tenemos teamfight venga que empiece la fiesta hacen todos disengage y bueno pues de hecho podría haber flasheado pero bueno yo hubiera flasheado luego me muero y lo que hay como decía vamos a ir a lo que es el tema de los objetos por un lado tenemos el final que a traducción en español es horrible pero bueno el terminus un objeto que le va al pelo a varus pero es que le va como si se hubieran hecho para él tenemos daño velocidad de daño de ataque tenemos velocidad de ataque y tenemos la pasiva que es que eso es criminal tenemos que nos va a dar por un lado armadura y resistencia mágica nos va a hacer un poquito más tanques y luego vamos a tener por otro lado penetración mágica y penetración física si es que nos viene todo bien si es que al final nos viene todo espectacularmente bien así que objeto clave en el propio varus luego además tenemos que ver un poquito pues las mejoras que han hecho en este caso con crea grietas con precisión infalio para comprender un poquito como veis aquí es que no necesita ni siquiera tener la definitiva vale fijaos como mente ataque 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 que activa el 2 pam y flecha y no hay que volver nada ahí se lleva la ambulancia al leasing es que no hay que hacer nada así que verdad que luego tienes un cooldown si utilizáis una build más destinada a velocidad de habilidades como veis el cooldown se reduce más no no es tan tan elevado pero bueno como digo al final el daño que tenéis es sencillamente brutal y también podéis detonar las marcas vale cuando utilizáis la flecha con el 3 que es lo que ocurre recordad que si no la explotáis con la flecha penetrante no provocáis ese daño por vida faltante bien cositas 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 que tenemos aquí vamos a ver un poquito de los ítems estos que han mejorado para que lo podamos comprender que todo el mundo tenga claro qué es lo que pasa con estas con estas cosas no hemos visto que obviamente lo que es el final es un objeto que funciona demasiado bien y pasamos ahora lo que es el crea grietas el crea grietas al fin y al cabo tenéis una unisucción muy buena lo cual nos va a aportar oye un poco de sustain a este varus que es buenísimo la verdad bueno aquí de hecho vamos a ver ahora otra vez el daño a mí decidme esto que es a mí alguien que me explique esto que es antes de que sigamos con los objetos vamos a verlo repetido porque estas son las cosas que merecen la pena vale aquí tenemos al 3 le esquivan le va a meter a las cadenas de corrupción ataque pero fijaros como lo que hace es activa el 2 le va a explotar la primera tanda de marcas de marcas de infección a través del 3 le hace daño va a volver a meter ataques y chac rápidamente pam pam le mete las cargas que faltaban zas y flecha veis como va a entrar en cooldown ataque 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 ya tiene a kali 3 3 cargas zas flecha muerto y aquí casi lo mismo ataque 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 le tira el 3 y al easing que le baja la vida en fin es una gozada bien como decía el tema del crea grietas aparte de la una solución que va a provocar veis ahora como el cambio que hicieron al crea grietas sobre todo iba dirigido en que ahora puede tener un stack más en vez de 3 que sean 4 y de esta manera aumentar en verde de 9% del año este no que hace adicional que pasa a ser 10 es decir se mejora en un 10% en un 1% más referente antes con lo cual pues más daño todavía aparte de los cambios de stats que hiciesen o no luego iríamos a por lo que es precisión infalible este objeto que sí que ha sufrido un cambio bastante entero de acuerdo sobre todo porque ahora va a depender de la distancia lo que nos encontremos pero va da igual ya ni marcas de si movilizas de si no de si cual eso se olvida vale solamente se queda que le haces a un enemigo daño a 600 unidades y a partir de ahí lo vas a revelar cosa que recordemos a cali o contra cali va a ser escandaloso y no sólo eso sino que encima lo que va a provocar es que vas a revelar a todos los campeones en un en un radio por decirlo de alguna manera en una situación alrededor de ello no es decir sencillamente absurdo así que la verdad que muy que muy útil con este tipo de campeones recordad que es un objeto muy bueno ahora si nos queremos ver contra campeones tipo evelyn o demás e incluso para revelar la información del enemigo que se encuentra una posición por ejemplo de dragón de barón nás o lo que sea pero recordad que tiene que ser con habilidades o con daño a un campeón enemigo de habilidades y demás con a una distancia de 600 unidades vale porque si no no hay nada que hacer bueno aquí como veis pues nada taca 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 y fiesta recordada final que esos ataques te va a permitir cargar este términos y además esa penetración aumentada vais a ser más tanques etcétera pero bueno a lo que voy con esta precisión infalible vais a provocar eso de acuerdo pero recordad que es que aún encima va a provocar que reciba un 12% más de daño vale es decir este objeto va a aumentar todavía más el daño y ya para definiquitar posiblemente la gran bestia o una de las grandes bestias en este nuevo meta que es el oro infinito junto con filo infinito los dos infinitos son unos cocos brutales y por qué porque el oro infinito ahora empieza a pegar los críticos no a partir de 35% de vida sino a partir de 45% de vida a partir de un umbral mayor con lo cual empezará a hacer antes más daño aquí lo va a comprar ya tenía precisión infalible como veis no ha revelado nada porque estaba muy cerca así que ahí no se activa por eso digo que tenéis en cuenta con qué cambio hacéis el precisión infalible sobre todo que tenga distancia para que se active necesitas esas 600 unidades y el oro infinito como digo es ahora otro de los cocos ha habido y se para ver bueno obviamente este señor que acaba de aparecer llamada calista como veis no tiene mucho sentido vale uno cadena de corrupción tac 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 pues que ni siquiera que eso ya le pones las cadenas de corrupción ya le pones ahí marcas pues bueno en fin sin más quiero que veáis que es una forma diferente de jugar varus es una forma mixta vale con el daño que vais a hacer de las flechas cargadas no va a estar mal no vais a tener un daño de pokeo que digáis negativo no va a estar mal pero obviamente no va a ser vuestro fuerte vuestro fuerte no se basa en eso vale vuestro fuerte se basa en jugada varus como lo está haciendo autoataques 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 pam 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 y explotar y explotar y explotar si el enemigo tiene mucha vida como veis mete autoataques con el 2 activado tira el 3 luego coge mete más autoataques y luego mete el 1 porque porque de esta manera obviamente provoca dos estallidos de marcas ni más ni menos al final ya sabéis para aplicar el otro va a ser en base a o el daño no de vida faltante va a ser en base con la explosión de la flecha penetrante con el 2 así que bueno pues esto es un varus quiero que veáis no el pedazo de carro que se está pegando es sencillamente inhumano os puedo garantizar esto no es descubrir quizá nada nuevo este varus ya estaba extremadamente fuerte en el pasado era una herramienta brutal contra tanques pero es que ahora lo es más ya os lo voy a repetir que es cara al meta y todas las primeras cosas que estuvieron todas las primeras cosas que estoy estudiando del nuevo meta de todos los gameplays que estoy viendo de todos los canales chinos de todos los creadores de contenidos chinos todo lo que veo todo va igual es que es sencillamente absurdo quiero que veáis la cantidad de daño que se acaba de pegar el colega o la colega 62k de daño mirad esto no tiene sentido ninguno y es así obviamente el carrazo que se ha pegado no tiene ningún tipo de sentido así que bueno vamos a ver alternativas de builds que se están utilizando también ahora como veis aquí bueno tenéis alternativas diferentes vale en función del tipo de varus que tengáis top 11 filo infinito fijaros como también está por aquí el hoja del rey arruinado filo infinito esto es una build de dps tipo físico esta es la build que menos os recomendaría vale con varus os recomendaría de porque os recomendaría de varus de como veis de este estilo que es lo que acabamos de ver solamente que es en trinidad se ha dado la esencia es el típico ítem que sí que se utiliza en estas builds que se ha dicho más o menos un poquito híbridas puede llamarlo de alguna manera y fijaros como aquí sí que tiene dilución de fase trascendencia esto sí que te busca reducirte más el cooldown para poder lanzar varias fechas recordad que hace en mi canal hace tiempo existe un varus que tenía 0,4 una vez que tiraba las cadenas de corrupción y explotaba una flecha dentro de la teamfight tenía un cooldown de 0,4 segundos con la build era sencillamente impresionante bueno pues aquí como podéis comprobar más o menos si es lo mismo conceptos le mete una calza dual yo no sé muy bien por qué pero bueno pero más o menos si os dais cuenta todo se mantiene igual aquí le mete un despertar de roba almas precisamente para buscar reducir el cooldown tras asistencias también es un objeto que le puede funcionar muy bien de hecho fijaros como lo incorporan mucho en builds precisamente no deja de basarse en un varus de burst es un varus de burst lo que pasa que necesita antes meter esas cargas de ataques previas para poder realizarlo y que sea efectivo el burst si no obviamente no es build similar vemos como busca un rabadón para amplificar todavía más el daño hacia no deja de girar alrededor de los mismos de los vivos y te comprobar cambia un poco el orden aquí allá de las ruinas no hemos hablado pero bueno hemos visto como utilizaba por el golpe de gracia para aumentar el daño cuando le bajaba la vida hemos visto por aquí diferentes opciones bueno electrocutar final del ingenio que le mete para tener más velocidad de ataque la verdad que es bastante velocidad de ataque entre presteza trinidad términos y final del ingenio la verdad es que es mucha mucha velocidad de ataque no creo que sea necesaria tanta pero bueno pero como podéis comprobar las nuevas build de varus creo que pilláis todos no por dónde están yendo con los ítems cambia un poco el orden quizá aquí haya trinidad sigador de esencias la variable mayor y el orden como digo así que yo de todas formas términos lo dejaría incluso para segundo ítem luego ya luego tirarías por crear grietas como ha hecho orbe infinito y último por ejemplo manita que puede ser un objeto mucho más que interesante así que bueno aquí estoy uno de los campeones que muy seguro lo va a petar en este en este meta como veis el daño que tiene es sencillamente criminal no tiene ningún tipo de sentido pero es que ahora todo funciona así así que bueno voy a ir trayendo en los próximos días vídeos con pues porque ahora mismo hay que actualizar prácticamente casi todo si no cambian objetos enteros como tal sí que cambia el orden de los mismos porque como digo ahora el año se ha amplificado mucho así que bueno quiero que estéis atentos aquí al canal porque os voy a ir trayendo todas estas asociaciones espero os haya gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente hasta mañana